Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Ando mezclando las pastillas con el romo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Toda la noche prendo y yo les ofreco plomo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti ¡A ver! ¡A ver! Gracias.